La verdad que si la gente viene y deja bastantes divisas, que nos ayuda a mantenernos. Vienen y compran, a visto, y uno ya tiene para poder adelantar, digámoslo, sea el negocio, cualquier cosita que uno emprende, visto. Hace cinco años estoy acá con el emprendimiento de un negocio, bueno, con varias cosas para el futuro y con proyectos, siempre proyectos. Para mí ha sido buena en lo que respecta a mi negocio. Por ejemplo, este año para la Pachamama del carnaval hubo casi 40.000 personas que se inundó a manchas prácticamente. Yo creo que hace mucho tiempo no pasaba esto, ¿no? Ha venido mucha gente de Buenos Aires, de la ciudad también, y todos conformes. Bueno, también tenemos este cacique, este señor, que está haciendo muy mucho por el pueblo. Y nos está apoyando más turismo, bastante. Se está haciendo más difusión de amachas, se la está conociendo un poquito más amachas. Se está tratando de que el turista venga y trate de disfrutar de las virtudes que tiene Amachas, ¿no? Y de su gente también. Tuvimos la fiesta del vino patero hace muy poco, que fue un éxito lindo, fue mucha concluencia. También debió mucho a la difusión que hubo en la prensa también, la colaboración de eso en Tucumán. Y sobre todo el público local, que es lo importante, que nos acepte estos eventos, la participación de toda la gente de la comunidad indígena. Compran ponchos, mates, todo regional. Compran vino patero, bastante vino patero y mucho abrío, porque acá hace muchísimo frío a la mañana y a la noche. A la hora de esta hora es como que hay un poco de sol y eso, pero a la noche hace muchísimo frío. El frío viene bien, pero un buen locro. Sí, es como un buen picante. ¿Sabés qué? Por supuesto, se ve que el comentario va pasando de turista en turista y cada vez viene llegando más gente. Y bueno, los visitantes muy contentos porque pasan un momento grato, se divierten, vestidos de época. Y también les digo yo que tienen un minuto de fama, porque a la gente que se viste con los trajes, todo el mundo les hace fotos y quiere sacar fotos con ellos y piensan que son actores. Así que yo les digo, bueno, que también va incluido el minuto de fama. Yo he comenzado en el año 98, haciendo información turística y empezando a darle forma a las excursiones. Hoy ya hemos cumplido 13 años de estar acá, el 9 de julio, y todo lo que he crecido con esta actividad se lo debo al turismo. Y desde el primer año, bueno, estamos teniendo un crecimiento lento, pero seguro. Digamos, año a año estamos teniendo mejor ocupación.